El pan. La chela hacía el pan acá en Cabo Poloño y siempre tenía un sorsal que se le ponía en la ventana. Y el sorsal, cuando la chela estaba haciendo el pan, sabía que iba a tirar el pan viejo, las migas del pan viejo y que él iba a poder comerlo. Pero un día el sorsal también quiso hacer el pan. Entonces él empezó a robar a la chela lo más importante que tenía para hacer el pan, para que el pan creciera. ¿Qué era? La levadura. Y entonces todos los días iba con el piquito y se llevaba para el nido de levadura. Hasta que un día estuvo levadura para hacer un pan, pero precisaba todo lo demás. Y esta canción habla de todo lo que fue precisando el sorsal para hacer pan. El sorsal quería hacer un pan casero, no tenía harina. La gallina se enteró y le trajo harina. El sorsal quería hacer un pan casero, no tenía sal. El sorsal quería hacer un pan casero, no tenía agua. La sal del cardenal, la sal del cardenal, la harina, la gallina. El sorsal quería hacer un pan casero, no tenía horno. El hornero se enteró y le trajo el horno. El agua, la calandia, la sal del cardenal, la harina, la gallina. El sorsal quería hacer un pan casero, no tenía leña. El sorsal quería hacer un pan casero, no tenía fuego. El sorsal quería hacer un pan casero, no tenía fuego. La perdí, se enteró y le trajo fuego. Le dio el carpintero, el horno, el hornero. El agua, la calandia, la sal del cardenal, la harina, la gallina. Hasta pronto el pan casero. La agua se enteró y el pan se terminó. Vamos a cantar ahora la famosísima canción de los pájaros. Los beninchos y los peorros son sales y el ñandú. Cantan libres, compran viento, sin saber que vienes tú, sin saber que vienes tú. La perdí, coge maíz, mazamorra, la codorra, pico de alto, hace ruido. Y no escuchan el chistido, y no escuchan el chistido. Ni el chajal, ni el perotero, ni el sabián, ni el tapintero. Ni el psicodoro, ni el bollero, ni la garza, ni el jiguero. La suspiente como loca, se le hace agua en la boca. Pegará un salto imponente, apilándose los dientes, apilándose los dientes. El biuá desde la playa les avisa que se vayan, pero el búho está enojado. Y mira para otro lado, y mira para otro lado. Vuelan corriones y patos, churriches y pentebeos Y en menos que canta un gallo, no queda ni el aleteo No queda ni el aleteo Ni el chajal, ni el terotero, ni el sabía, ni el carpintero Ni el chingolo, ni el mollero, ni la calza, ni el chiquero Al quedarse sin la cena, la serpiente se consuela Ya me lo dijo el doctor Ser delicada es mejor Ser delicada es mejor Bueno, ahora viene la canción que hace llorar a Gabriel La de su abuelo y hija Gracias por ver el video